que ganarán unos arrancones entre un Tesla Model S Plaid y el dron de cámara más rápido en el mundo que Red Bull ha construido específicamente para mantenerse y filmar un auto de Fórmula 1 mientras va a toda velocidad alrededor de un circuito. Bueno, lo voy a averiguar. Soy Matt Watson y están viendo Car Wow. Ahora les platico de este Tesla Model S Plaid. Tiene tres motores eléctricos y combinados producen 1,020 caballos de fuerza y 1,420 newton-metros de torque. Esta cosa pesa 2.2 toneladas y cuesta 115 mil libras. Ahora, para averiguar más del dron, hablemos con una de las personas de Dodge Drone Gods, que es la compañía que le construyó ese dron a Red Bull. Ralph estará volando el dron. Hola, Ralph. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Así que, Ralph, escucha, ¿me puedes platicar del dron? O sea, prestaciones como potencia, peso, ese tipo de cosas. Así que aquí tenemos el dron de filmación más rápido del mundo. Pesa justo abajo de un kilogramo y con 5 caballos de fuerza. ¡Wow! 5 caballos de fuerza. Espera un minuto, si hago los cálculos. Tienes una relación peso-potencia como de 5,000 caballos de fuerza por tonelada. Mientras que el mío es como menos de 500 caballos de fuerza por tonelada. Aunque este se lanza muy bien, ¿cómo es el lanzamiento en tu dron? Es un poco difícil porque primero tengo que despegar hacia arriba, después apuntarlos adelante y entonces así avanzo. Hasta la cerrada. Ah, está bien. Yo pensé que ibas a empezar volando en el aire. Vas a empezar con eso aterrizado. Sí, no lo puedo hacer tan fácil para mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos! Tengo una oportunidad. Bueno, ¿saben qué? Creo que deberíamos ver qué pasa. Pero antes de hacerlo, si todavía no lo han hecho, si les gustan estos arrancones loquísimos, asegúrense de suscribirse a este canal y prende la campana de notificaciones. Ah, sí, no se perderán nuestro siguiente video. Y no se lo querrán perder porque es muy especial. Ok, hagámoslo. ¿Estás listo? Tu batería está cargada. La mía está cargada. Sí, lo mismo para mí. Dos vehículos eléctricos corriendo. Solo un poco más diferente que tus arrancones EV normales. Uf, problemas con tracción. ¿Dónde está el dron? Ya no se preocupe de la atracción. ¡Oh, apenas me ganó! No se tiene que preocupar de la atracción porque está en el aire. Este coche puede ir más rápido, mucho más rápido. Sus llantas estaban sobregirando. Incluso ese es uno de los peores lanzamientos que he tenido de un Tesla Model S Plaid. Solo porque está mojado y resbaloso. Quiero hacerlo otra vez. Él solo apenas me ganó. Agarramos algo de calor para estas llantas. Vamos. Aférrate. Basta por todas partes. De verdad que necesito calor en estas llantas. Vamos. Engancha, engancha, engancha. Me está matando la potencia. Esta superficie no es la mejor. Bien, ya me salió la advertencia de los frenos muy calientes. Debería calentar las llantas por adentro. Tal vez ayude. Hey, Ralph. ¿Estás ahí, amigo? Aquí, muy bien, en lo seco. Bien, pues eso me lleva al problema que acabo de tener, ¿ok? Ahora siempre estoy lleno de excusas. Y mi excusa esta vez es que... Esta superficie está muy mojada y muy resbalosa. Así que... No tuve un gran lanzamiento. Tuve problemas con la atracción. Obviamente tú no tienes problemas con la atracción. Con tu dron. Quisiera hacerlo otra vez porque estuvo muy cerrada. Y creo que si puedo hacer que enganche a este coche, tal vez pueda ganarte. Ok, acepto el reto. Así que hagámoslo otra vez. 3, 2, 1. Un poco mejor. ¡Vamos! ¡Wow! Muy rápido este coche. ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Ahí adelante! Todavía no perfecto. No le está gustando lo que le hago a los frenos. Vamos, calienta las llantas. Aunque eso estuvo mejor. Me estoy acercando. Normalmente haría 2 de 3 y ahí acabaría todo, pero... Yo creo que puede que me dé una oportunidad más. Y creo que puede tener un mejor lanzamiento. Veamos qué pasa. Hey, Raph, no tuve el mejor lanzamiento otra vez, pero... Se está poniendo mejor. Obviamente quisieras que esta carrera fuera justa, así que... ¿Te importaría darme una oportunidad más? Sí, siempre estoy feliz de volar este dron, así que... ¿Otra vez? Yo creo que sí puedo conseguir un mejor lanzamiento. El lanzamiento inicial que enganche mejor. Sigo diciendo eso, ¿verdad? Veamos si de verdad pasa eso. Corramos. Eso está mejor. ¡Vamos, Tesla! ¿Dónde está? No puedo ver qué me está pasando. ¡Vamos! 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 ¡Ja! ¡Sí! Lo sabía. Este podía enganchar mejor. Este coche es muy rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Bien hecho, Tesla. Obviamente tengo que hacerlo otra vez, pero creo que ahora... Si lo hace igual, voy a ganar esta. ¿Ralph? Sí. Te gané esta vez, amigo. Se lo hiciste. Y ahora que mis llantas están más calientes, estoy teniendo un mejor lanzamiento. Creo que esta va a estar más cerrada. Quisiera darme otra oportunidad y creo que tal vez pueda ganarte otra vez. Esta última vez, pude conseguir unas muy buenas tomas de tu coche. Tal vez sea hora de enseñarte lo que puede ser el dron de verdad. ¿A qué te refieres? Solo dame otra oportunidad. Creo que no me está gustando cómo se oye esto hoy. ¿Has estado jugando conmigo? Yo seguro que quiere hacer esto. Creo que solo ha estado fingiendo. O tal vez solo me quiere confundir. Vamos, Tesla. No nos confundirá. El mismo dron. ¿Por qué se está... ¿Por qué se está riendo de mí? Tengo un mal presentimiento de esto. ¿Qué diablos de... ¿Dónde diablos se fue? No puede ser. Eso estuvo demente. Creo que Ralph solo estaba jugando conmigo todo este tiempo. Eso fue de otro nivel. O sea... Se fue. Wow. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el dron Red Bull ganó. Completó el cuarto de milla en 7 segundos. Este es el tiempo de cuarto de milla más rápido de cualquier otro vehículo que hemos corrido. Mientras tanto, al Tesla le tomó 10.5 segundos. Obviamente, la pista tan resbalosa le afectó el tiempo porque... El mejor tiempo que hemos tenido de un Model Splat... Es un tiempo de cuarto de milla de 9.7 segundos. Solo estabas jugando conmigo, ¿verdad? Un poco, sí. Pensé que estaba muy cerca y había una velocidad similar, pero... Aún así fue muy impresionante. O sea, como en las primeras veces, pero después... Cuando me mostraste lo que de verdad podía ser... Esta relación peso-potencia de verdad ayuda porque... Puedo ir a toda velocidad y puede ir aún más rápido. ¿Y cómo es que lo puedes controlar? Tengo los goles puestos, así que puedo ver exactamente lo que tengo enfrente mío, así que... Siento como si fuera el dron. Ese es loquísimamente rápido. Pero, ¿sabes qué? Hablando de lanzamiento, tienes que despegar y después ir hacia adelante. Lo que de verdad quiero ver es cuando ya estés volando y salgas así. Ok, sí, hagamos eso. Me voy a mantener cerca de ti y una vez que digas 3, 2, 1, ya... Vas a salir. Hagámoslo. Ok, Ralph. Se está acercando, llegamos a 80. Ralph, 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 ahí está, empárecate. Bien, 3, 2, 1, ya. Diablos, ya se fue. Miren cómo se va. Ya tengo algo de velocidad. 50, 70, 290, 300, 330. Y ahí acabó. Oh, Dios. Y ya se está regresando. Dios mío. Nunca había visto algo así. Eso pareció aún más rápido esta vez. ¿Qué tipo de velocidad haces? Estaba alcanzando, creo... Como 210, 220 millas por hora. Wow. Así que, Ralph, ¿cuál es el cero a 100 kilómetros por hora en ese dron? Creo que... Como 2 segundos. 2 segundos. Hay que medirlo bien porque depende de qué tan rápido pueda subir y ir hacia adelante. Así que, 2 segundos a 100 kilómetros por hora. O 60. ¿Qué hay de 100 kilómetros? Ah, no sé. No sé. ¿Puedes hacer 300 kilómetros por hora? Eso también es como 2 segundos. Así que, un segundo por cada 100 kilómetros por hora. No tengo oportunidad. Espere un minuto. Todavía hay que hacer la prueba de frenado. Sí, esta no quiero hacerla tanto. Tal vez tú tengas la ventaja en esta. Y tienes que frenar una línea recta, ¿verdad? Sí. ¿Quiero hacer una pequeña vuelta? Sí. Pero es contra las reglas, ¿verdad? Hay que frenar en línea recta. Frenas en línea recta. Y no te caigas desde el aire. Y rompas tu dron. Para lo mejor posible. Ok, buena suerte. Vamos. Bien, voy a llegar a 160. Bien, aquí vamos. 3, 2, 1. ¡Frena! ¡Vamos, frena, coche! ¡Dios, los frenos en esta superficie son lo mejor! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ralph, acabo de ganar! No, 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 regresé un poco. Me acabas de pasar. O sea, sé que ahorita estás flotando al igual que yo, pero... Te vi que me pasaste un poco. ¿Ahí fue donde el dron frenó? Sí, sí, se lo fue. Así que, desafortunadamente, ganaste esa. ¡Sí! Bueno, ¿sabes qué? Yo pensé que no había ganado esa. Porque la forma en que me pasaste fue muy lenta. Pero eso fuiste tú con tu última parte de impulso. ¡Bien hecho, Tesla! Ganamos una. Sin embargo, ese dron está hecho para seguir a coches de Fórmula 1. Así que, lo que creo que hay que hacer es cambiar de coches ahora. Y hacerlo un poco diferente. Y voy a caminar hacia acá para averiguar contra lo siguiente que va a correr el dron. Así que, vean eso. Es un auto de Fórmula 1. Un RV-8 del 2012. Y lo manejará David Coulthard. Así que, me pregunto cómo va a resultar eso. La verdad, pues, es mi protección de oídos. Estoy muy sordo. Así que tenemos el coche de Fórmula 1. Ahí es la meta. Tenemos el dron al lado de él. Van a correr... En toda esta pista de aquí. Y sería interesante ver qué velocidad máxima hace ese dron. Le va a ganar el auto de Fórmula 1 seguro. Creo que Dave va a batallar al salir de la línea. Peor que como lo hice yo porque es tracción trasera. Pero él debería poder alcanzar velocidad más rápido de lo que yo pude hacer. Ten la pista. ¿Podrá alcanzar el dron? Lo dudo. Buena suerte, David. La necesitarás. 3, 2, 1... Eso fue muy genial escucharlo por aquí. Hola, David. Hola, otra vez. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. La última vez que te vi te ganó un Chiron y... También corriste contra un auto de control remoto eléctrico. ¿Verdad? Sí, eso fue muy impresionante. Y también me ganó. Y también te ganó, sí. Pero no por tanto como te ganó ese dron. Creo que ese dron está en Londres. Es muy rápido. Es muy rápido. O sea, lo corrí en este Tesla y... Tengo tracción integral, una superficie resbalosa, así que... Tuve un lanzamiento muy cuestionable. Bueno, ya estaba en la media milla antes de que... Entrara segunda marcha y no sobrevijieran las llantas, así que... Como sabes, una otra Fórmula 1... No tiene carga aerodinámica, así que... No tiene nada de agarre hasta que... Alcanzas, bueno, ya sabes, 100 kilómetros por hora. Así que el dron de verdad que me ganó en esta ocasión, pero... Yo creo que en un circuito va a batallar. ¿Lo crees? Sí. Está diseñado para mantenerse con autos de Fórmula 1. No puede hacer peso tan rápido como nosotros. Ok. Así que te fue peor esta línea recta en una superficie resbalosa. ¿Cuál es la velocidad máxima de este coche? Bueno, puede hacer como 200 millas por hora, pero... Con ese nivel de arrastre, tal vez 200 exacto. Ok. ¿Sabes qué tan rápido fuiste por ahí? 300 kilómetros por hora, algo así. Así que 250 millas por hora. Así que ibas a 210 millas por hora ahí. Así que a pesar de un arrastre mínimo, y aunque enganchara a esto, la velocidad máxima... Te gana. En esta configuración de ala, pero... Esta es, digamos, una ala promedio. Si tuviéramos como una configuración de ala Monza, que pensándolo ahora, creo que debimos hacer eso. Pero, dadas las condiciones, no hubo competencia hoy. Ok, pero dices que te gustaría probarlo en un circuito de Fórmula 1. Sí. Y ver qué pasa entonces. Pero, con mi ingrediente especial, que es... No, yo de 52 años de edad. Max Verstappen. Bien. Entonces hay más oportunidad. Bueno, tal vez algún día podamos ver eso. Sí. Muchas gracias, David. Lástima que perdiste... otra vez. No te ves triste para nada. Podrías poner algo de emoción real ahí. Estuve feliz que te haya ganado por más de lo que me ganó a mí. Pero, ahí lo tienes. Muchas gracias. Y felicidades por sacarlo de la línea, debo decirlo. Eso se vio muy demente. Sí. Por resbaloso. Ralph, felicidades. Ganas otra vez. Gracias. Ahora, estaba hablando con David Coulthard y él estaba diciendo... O sea, ya sabes, está quejando un poco de la atracción, como... Yo batallé con la atracción. Pero creo que no hizo tanta diferencia. Sí, o sea, todo fueron excusas. O sea, yo me puedo quejar también del viento, así que... Sí, pero no lo haces, ¿verdad? Ganaste por un margen bastante amplio. Ahora, una cosa que sí dijo David... ...fue que él piensa... ...alrededor de una pista de Fórmula 1 cuando le pones muchas vueltas... ...que... ...Max Verstappen... ...en un auto de Fórmula 1. Le ganaría a tu dron en un circuito de Fórmula 1. Le llames el récord de vuelta en Silverstone. Es Max en 2020. Es un 727. Ok. ¿Le has tomado el tiempo esto en Silverstone? Todavía no. Pero yo creo que si voy a toda velocidad en esto... ...podemos ganarle a eso. ¡Wow! ¿Sabes qué? Estará cerrada, pero... ...sé. Tal vez Red Bull organice eso. Hasta entonces, vean este espacio. ¿Te importa si veo esto? ¡Wow! Me encantaría uno de estos. Sería increíble. Espero que hayan disfrutado este video. Si lo hicieron, denle un like. Díganme lo que pensaron de ese dron. Abajo en los comentarios, ¿quién creen que ganaría Max en Silverstone o esto? Abajo en el Londres. ...y aunque comien se quedaban antes de ese dron. Realmente pongo en 3 oz. ¡Ah!